El pescado más vendido en la provincia es la merluza, tanto el filé de merluza ya fileteado como la pieza, la pieza en su totalidad. Entonces, si vamos a comprar una pieza de pescado, hay que ver que esté en buen estado, hay que mirarle los ojos al pescado, que no estén protuidos, que no estén rojos, protuidos quiere decir que no estén hundidos, y al contrario, que estén exoftalmicos, es decir, que el ojo sea vivaz, que no esté de color rojizo, que las escamas que tiene el pescado es muy difícil de sacarlas con la mano, en este caso cuando el pescado está en mal estado, que ha perdido la cadena de frío, estas escamas se sacan prácticamente con la mano cuando se pasa a través del lomo del pescado. Y bueno, por supuesto, todos sabemos que el pescado tiene un olor muy subgénero, pero cuando ya pierde la cadena de frío, cuando ya está en mal estado, este olor ya es distinto. A mediados de este mes, hasta que el día domingo, que termina la campaña de Semana Santa, en el control de la prevención de enfermedades, controlamos, no solamente acá en el égido del Gran San Juan, sino también en el interior de la provincia. Por eso están adiestrados los agentes sanitarios que tenemos en toda la provincia, para que allí también se haga el control de estos alimentos, por lo que decía recién. ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos distribuidores mayoristas de pescado, que son los que distribuyen a los vendedores ocasionales. Por ejemplo, ejemplifico, a Hachal van tres camiones con pescado de distintos proveedores de acá, entonces allá están distribuidos los agentes sanitarios, ya los conocen, entonces van y controlan. ¿Qué es lo que controla? Controlan la temperatura del pescado, controlan el pH del pescado. Cambiamos de tema que tiene que ver con la situación del dólar en la Argentina.